¡Suscríbete al canal! No me digas que te vas, señora. No me digas que te vas. Gracias. Composición de Alejandro Jaén, que en tu momento fue un éxito en la carrera de principios de la canción. Claro. ¿Estás lista, Samantha, para todo lo que sería básicamente para tu carrera? Fíjate que yo creo que tuve todo este tiempo, no solo el tiempo de pandemia, sino yo creo que desde que quise empezar a formar parte de la industria musical, para prepararme y era algo que yo ya estaba esperando. Muy bien. Imagínate ya el lanzamiento que empiezas a sonar así en las plataformas, en las sesiones de radio. Ya sientes ya esa sensación, ¿no? Desde escucharte que la gente pida la canción, que te comience a explicar y que te empiece a pedir. ¿Qué significa para ti todo eso, Samantha? Mira, voy a citar unas palabras de mi papá, que él dice que... Esta carrera, el ser cantante, es una carrera muy sacrificada, pero cuando el público te recibe de una manera muy amena y te aplaude el que tú puedas brindarles los dones que Dios te dio para cantar, para tocar algún instrumento y te lo celebra, yo creo que eso es el pago más bonito. Y es lo que dices, por eso estoy aquí, por esto vale la pena las desveladas, las malpasadas y todo. Muy bien. Ahora, Samantha, los fans nos han pedido que te preguntemos si vas a lanzar disco completo o si va a ser sencillo por sencillo. ¿Cómo va a ser? Mira, por ahora se estaba contemplando que fuera un EP, creo que se dice así. Iban a ser a lo mucho creo que 10 temas y se iban a lanzar sencillo por sencillo. De momento la disquera no me ha cambiado el plan, pero por lo pronto va a ser así. Ya más adelante, si es el disco completo, yo les iré avisando mediante mis redes sociales. De acuerdo, vamos a estar al pendiente. Ahora, hablando de todo este proceso, de lo que es el premio, platícanos. Samantha, ¿cómo fue el proceso de grabación? Uy, si te platican. A ver, cuéntanos, queremos escuchar. Mira, fue algo estresante para mí porque pues yo soy perfeccionista. Yo quiero que todo salga a la perfección. Y sí fue muy complicado porque pues ya ves que muchas veces, aunque planeé las cosas, de repente, oye, que se tardó del modelo, oye, que fíjate que el maquillista no ha llegado, etcétera, etcétera. O sea, entonces el detalle fue que ahí al momento de grabar hubo una confusión en los horarios y que pensaron que era medianoche y era mediodía. Y muy emocionante a pesar de cualquiera de esos problemillas que se pudieron dar. La verdad fue algo que disfruté mucho y es como traer al mundo algo que yo ya quería entregárselos desde hace muchísimo tiempo, pero pues desgraciadamente cuando quise empezar a lanzar mi carrera fue cuando no se empezó esto lo de la pandemia y pues sí hubo un paro muy fuerte en lo de la música. Pero bueno, ya sucedió, va a suceder, está a punto de empezar esta gran carrera para ti. Ahora, ¿quién realizó la producción de tu material discográfico? Creo que ya se los había comentado en la primera entrevista que tuve con ustedes. Entonces, el que se está encargando de toda la producción es el estudio de Caliente Sound que es, pues, y mi papá pues también está metido ahí. Él es el que, esta trompeta va aquí, este instrumento va acá. Él es el que ha hecho todas las producciones, es ahorita. ¿Y cuánto tiempo llevó todo el proceso de la producción? Pues, pues, los músicos no, no se tardaron tanto. La bronca fue ahí que pues yo todavía, a pesar de que sé que tanto, pues, bien se pudiera decir, yo sé que apenas soy novata, entonces ahí de que no, y vuelvo a la serie, vuelvo a la serie hasta que salga bien. Muy bien, ahorita el primer sencillo, pues, es un cover. Nos gustaría que nos platicaras, que otros, que ubicamos, por ejemplo, al compositor, pero ¿qué otros compositores, pues, le diste por ahí tu voz a sus melodías? ¿De quiénes más podemos esperar por ahí dentro de tu repertorio canciones? Pues, mira, tanto soy de compositores, no me he puesto a buscar canciones inéditas de momento. De momento se esperan, pues, la mayoría covers. Yo soy más de pop, tanto pop en español y rock en español, así que pues espérense por ahí unas mezclas medio locas de canciones a lo mejor que escucharon, como, por ejemplo, fue la de Eres de Café Tacuba, que le hice un cover y, pues, fue muy a mi estilo, a este estilo que, pues, les estamos presentando aquí al público, y, pues, espérense canciones así. Van a ser canciones que de repente vas a decir, oye, pues, eso está bien triste, está de córtate las venas y, pues, aquí a esta muchacha le hizo muy bailable. Porque la música es precisamente la emoción, el sentimiento, pero también transmitir esta alegría, evocarse bonito el recuerdo, y la emoción alegre, pues, depende mucho también del artista. Entonces, seguramente, ya no es para cortarse las venas, es para venas, es para venas, es muy bonito, ¿no? Sí. ¿Verdad? Bueno, ahora, mencionamos, viste que, pues, ahí fue un comentario, fíjate, te voy a mencionar algunos nombres, y, pues, queremos saber si a ti te interesaría trabajar con ellos. En el futuro, que ellos escriban y que tú puedas interpretar sus letras. Luciano Luna, Gilberto Ábrego, Lucy Rodríguez, tu papá. Ay, claro, 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 claro. De hecho, no puedo decir mucho acerca de eso, pero sí hay una canción ahí que, pues, más adelante, es composición de mi papá y ya más adelante se las iré mostrando. Lo único que puedo decirles hasta ahorita, pero sí hay una ahí de mi papá. Y, pues, de compositores, mira, yo sé el pensar de que cuando uno siente, pues, ya ves que, pues, nuestro trabajo muchas veces como cantantes es interpretar la letra que el compositor ya escribió y darle la mejor interpretación posible para que el público sienta eso que el compositor quiso transmitir. Yo estoy abierta realmente a las propuestas que me gustan hacer de canciones y así sea el compositor más pequeño al compositor más grande, yo estoy encantadísima de interpretar sus canciones. Lo que sí, pues, obviamente, pues, ya al momento de escoger material ya es como que y esta, esta me encantó y se graba. Quiero que te voy a preguntar, ¿cómo le hiciste para este proceso de la selección? Porque te pueden mostrar un repertóio amplísimo, pero llegar a la canción adecuada, ¿cómo le haces para hacer esa selección? Mira, en mi caso, la mayoría de las canciones que escojo depende mucho de mi, de mi estado emocional y parte de mi historia amorosa en ese momento. O sea, mucha felicidad. Sí, claro. En el caso de esta canción de No me digas que te vas, a mí me gustó porque, pues, sí, digamos que sí se la dediqué a alguien. No voy a mencionar nombres. Él sabrá quién es. Pero el detalle aquí fue que me llamó mucho la atención porque esta me la presenta mi papá un día buscando canciones para el disco. Me dice, oye, pues, ¿a ti qué te gusta mucho José José, Amanda Miguel, etcétera, etcétera, ¿no? Mira, está esta de José José, porque él sabe que yo adoro a José José, pero yo, la verdad, esta canción no la conocía, nunca la había escuchado. Y en ese momento me agarró súper dolida y dije, oye, ¿sabes qué? Dije, sí me gusta. Pero aquí la transformación es la connotación del no me digas que te vas. Yo lo quise dar como una burla, como decirle, ay, sí, me estás diciendo que te vas a ir y ya sé que vas a volver. Porque muchas mujeres necesitan ese empoderamiento porque se las hacen estos hombres hoy en día que, válgame Dios, les hacen unas agachadas y a la mera hora, a la semana ya los tienes aquí de rodillas pidiéndote perdón. Entonces fue más así como transformar el tema para que sea, por así decir, un himno nuevo para las mujeres de decirle, ¿aquí vas a estar? ¿Por qué? Porque yo sé que me quieres, etcétera, etcétera. Qué bueno que le vas a dar tu sello porque nos podemos dar cuenta, los amigos, de hecho, los fans, a través de la página que se han comentado, cuando les contamos, oye, esta canción que es un cover, no, pues es que suena igual. Qué bueno que aclaras esto, que tú estás tomando canciones que ya los otros intérpretes son grandes, y tú las vas a hacer más grandes todavía porque van a tener tu sello. Entonces, ¿significa que Samantha Robles va a darnos por ahí un plus como parte de estas nuevas personalidades dentro de la música? ¿Qué nos puedes decir? Pues mira, ahorita estamos manejando, por así decir, parte de mi personalidad, que yo la definiría como ingobernable, de hecho ahí por mis redes se los he puesto de que soy ingobernable, etcétera, etcétera, pero hacia el lado positivo, hacia el lado de yo voy con mis ideales y yo estoy, claro, abierta a escuchar opiniones y a debatir, pero mis creencias están bien cimentadas y yo lucho por lo que yo creo. Entonces, sí creo que hay canciones de amor, de desamor, de cualquier tema que sí las puedes transformar, hacer algo nuevo y que suene diferente y darle inclusive otro tipo de interpretación. Porque a mí lo que me decían mucho, por ejemplo, con la de Eres, me decían, es que yo jamás me esperé que una mujer fuera a decirle a un hombre, yo soy la que te llevaría día a día el sustento. Hoy en día esa es una realidad que pasa y que no tiene nada de malo. Y pues está padre poder darles, especialmente a las mujeres, esa parte de, oye, pues yo también las puedo, aquí ya ahorita ya es la igualdad entre mujeres y pues así como ellos nos pueden regalar flores, nosotros también les podemos regalar flores y apapacharlos y consentirlos. Así es, de hecho, hay mujeres, creo que tocas ese punto, porque ahora resulta que hay hombres más tímidos y hay mujeres que, hace cuenta que se dio la vuelta, a la hora de las mujeres son más avanzadas y son bien seductoras, ¿verdad? Y eso, bueno, y ahora el hombre es como que hay, como que se chiquea por acá. Pero bueno, ahora voy a hacerte una preguntita que nos comentas, fíjate, tu papá le dio canciones en su momento a Emily y a Alicia, a Emily, ¿no? La de enamorada y a Alicia la de no puede sacarte de mí, fueron creaciones de Salmo Robles. Ahora, ¿te gustaría que estas canciones te fueron emblemáticas para estos dos cantantes? Tú también puedes decir, mi papá me compuso esta canción, yo también convertí esta interpretación, esta melodía nueva y fue un éxito. ¿Te gustaría formar parte de esta tendencia así como Alicia y como Emily en su momento? Fíjate que, sí, realmente es algo que para mí sería un gran honor, porque además de que yo sé que estaría hecha, ahora sí que, como dicen por ahí, con toda la mano y con todo el éxito del mundo, porque pues mi papá es un artistazo, para mí sería un honor poder interpretar una de sus letras, porque sí, es, es, hay canciones que he escrito aquí entre nos que, que todavía no salen, que se quedan a veces así nada más en un borrador y si dices de que, ¡ay, por qué no las sacas! Porque mi papá es, es excelente para escribir y para interpretar también. Entonces, para mí sería muy especial para mi carrera poder interpretar un tema, este, que ha sido escrito por él y pues que me catapulte a, a un nuevo nivel. Eh, más, más que nada eso, o sea, sería un súper honor, porque para mí sería como que, oye, qué padre, que si el día de mañana él no está, poder tener ese recuerdo de que, de todas maneras, cuando yo cante la canción, yo, va a ser como tener a mi papá ahí siempre, por así decirlo. No, vamos a ver que sí, estamos seguros aquí en Solo Gruperas de que muy seguramente tu papá va a poder vivir junto contigo esta, esta etapa, ¿no? Porque como uno como padre de familia, siempre, o sea, el ver que los hijos son un éxito y que crecen y que son éxitos, pues, en lo que se desempeñan es, es fabuloso, es, siente uno, ¡ay, no, mi gente, como un favor real! Entonces, imagínate, si puedes sentir tu papá, el verte que estás empezando a dar estos pasos dentro de la música de una forma muy exitosa, sí, estamos muy seguros de ello. Ahora, Santa, recientemente, Solo Gruperas lanzó las nominaciones a lo mejor del 2021 en cuanto a las gruperas, ¿sí? Muy seguramente en la siguiente emisión, ahora que ya suceda el lanzamiento de la emisión, pues, va a estar por ahí entre las nominadas, muy seguramente, varias categorías, no dudamos. Ahora, de estas, las nominadas, 2021, vamos a lanzar, por lo mejor, van a lanzar una publicación, una revista, hablando de las nominadas, de las ganadoras, algunas de ellas tú las conoces, como el Estina Bayer. ¿Qué mensaje te gustaría darles a estas compañeras tuyas, a estas gruperas, y están por ahí, pues, con la votación de los fanáticos, y que, pues, dentro de algunos días conoceremos quién es con las ganadoras? ¿Qué mensaje les puedes dar a tus colegas nominadas? Pues, mira, yo soy del pensar que la suerte sí existe, pero de todos modos es un reflejo también, pues, de lo que nosotros hemos trabajado y perseverado para alcanzar el lugar donde estamos. Pues, a las ganadoras, obviamente, que estoy segura que se lo van a merecer totalmente y que lo disfruten bastante, y, pues, a las que, desgraciadamente, no tengan ese etiqueta de ganadoras, que sigan adelante y que sean unas mujeres fregoncísimas y sigan entregándose totalmente a su público y disfrutando lo que hacen. Porque en algún momento, tarde o temprano, se va a haber reconocido su esfuerzo. Así es. No, pues, muy bien. Aquí está el mensaje de Samantha para todas las nominadas. Así que tenemos desde figuras como Destin Navaira, tenemos también a La Chiqui Rivera, tenemos a Ura Cristina Geisner, tenemos a Ely Senao, entre muchas personalidades. Y entonces, pues, ahí es un mensaje de parte de Samantha. Ahora, por último, Samantha, el no menos importante. Ahora, pues, que ya estás por lanzar, hay gente que vas a conquistar muchos corazones muertos, muchos fanáticos, miles, probablemente millones de fanáticos. Dinos, ¿qué es aquello por lo que te gustaría que el público te recordara con esa primera impresión que les vas a dar a partir del 10 de diciembre? La verdad es que esto es muy difícil. Pues, mira, me gustaría que me recordaran no solo por mi voz, sino porque que realmente puedan ver la esencia de ese video, vuelvo y repito, del que yo soy ingobernable, por así decirlo, pero de una manera positiva y se queden con ello y se puedan identificar conmigo. Que puedan realmente apreciar el por qué yo hago esto, que es algo que me apasiona y es algo que siempre he querido hacer, el dedicarme a la música ya profesionalmente. Me gustaría que dijeran esta, muchachas, con sus canciones, yo lloro, yo celebro, yo lo que sea. Pero me gustaría que se quedaran con esa parte de que mis canciones los puedan acompañar en cada parte de su vida, en cada momento, que ahí esté Samantha Robles apoyándolos, como quien dice mediante la música. Y muy seguramente así va a ser, cuando vayamos tras el camino a nuestros trabajos, a la escuela, a la canción que escuchamos mientras estamos comiendo, muy seguramente ahí vamos a estar, y además también del video, Samantha. El video también va a ser de los que más vamos a tener por ahí. ¿Nos puedes decir, si se puede, quién es el galán que te va a acompañar por allí en el mío? Mira, es un muy buen amigo mío, no sé si puede decir su Instagram, me lo reservo por cuestiones de privacidad de él, porque es algo que, él no se dedica profesionalmente a esto. Fue algo que me, me nació. Cuando yo vi el storyboard, dije, ah, este muchacho. ¿Pensaste en él? Sí, yo dije, este muchacho. Ah, no, qué bueno. Y él que te dijo, sí, dentro al video, yo quiero. Sí, sí, de hecho fue muy triste porque gran parte de lo que está ahí en el video, justamente cuando lo estábamos grabando, a él le pasó algo similar a la historia que está en el video, que ya cuando salga lo van a poder ver. Y sí me decía de que, oye, no manches, te la bañaste, o sea, me estás haciendo revivirlo y tú sin saber. No, muy bien, muy bien. Fíjate, Samantha, te voy a preguntar, y me vino ahorita otra, otra preguntita. Las portadas de tu producción discográfica, pues, por ahí, ¿quién tomó las fotos? Porque sabemos que estás, por decir, echando la casa por la ventana, con el video, con la canción, con tu imagen. Ahora, las fotografías de tu producción discográfica, ¿quién las realizó? Las fotos han sido realizadas por los mismos fotógrafos de aquí, de la disquera. Es una empresa de, es una agencia de publicidad que se llama 360. Ellos son los que han estado realizando tanto los videos, tanto los, pues, las fotos, y todo lo que tiene que ver con contenido web. Muy bien, pues, bueno, como te mencionaba, en la próxima edición de los premios a lo mejor del año, seguramente vamos a ver por ahí tu nombre, y también por seguro que los fans te van a apoyar. Nosotros nos comprometemos a seguir muy cerca de tu carrera, y siempre a llevarte dentro de los videos, las canciones, las recomendaciones. Usted por seguro que solo gruferas, va a seguir muy cerca de tu carrera, y vamos a estar muy, muy pendientes. Y nos dominamos tú, y a lo mejor hasta el galante de tu video. Porque estamos con los galantes de los videos. Vamos a estar muy pendientes de esa banda, sobre todo del día 10, que es tu lanzamiento internacional. Te deseamos lo mejor, todo el éxito, y esperamos una entrevista en lo posterior y muy pronto. Sí, claro que sí, al contrario, les quiero agradecer a solo gruferas, porque la verdad han estado ahí, al pie del cañón, desde que me lancé oficialmente el 7 de noviembre del año pasado, han estado ahí, y para mí, yo creo, yo ya los considero hasta como de mi familia, de parte de esta carrera que estoy comenzando, porque pues han estado ahí desde el inicio. Entonces, para mí es un gran honor el estar compartiendo con ustedes las entrevistas, y pues el poder estar ahí presente con ustedes, ya que es para mí como una manera de agradecerles el haber creído en mí desde un inicio. Muchas gracias, Samantha, te deseamos, y ten por seguro que vamos a continuar muy cerca con tu carrera, informándole a la gente todo lo que haces, prestar tus videos, tu música, porque eres grande, eres una grande, Samantha. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Samantha, muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.